¡El ganar está loco! ¡No, no, 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 no! En Liga y en Copa y no tan buena en la final, ¿no? Que, bueno, al final fue una experiencia bonita en general. Volvemos contra un Sevilla que está ahí empatado ahora mismo con puestos de descenso porque el Atleti acaba de empatar con el Cádiz y el Cádiz se pone con 16 puntos, si no me equivoco, empatado a puntos con el Sevilla. Y, bueno, esa es una que hemos acertado la alineación, ¿eh? Repite, repite por completo la alineación. Era de esperar, yo creo, porque el otro día le funcionó muy bien. En la primera parte creo que encontró un equilibrio interesante Sassuna en algunos momentos. En la segunda fue un poquito más caótico y veremos a ver un poco cómo afrontamos este partido, ¿no? Si somos capaces de jugar un poco con la ansiedad del Sevilla, que tiene que tener ansiedad, tiene que tener nerviosismo. Sevilla que juega con dos chicos nuevos, dos torrecinfichajes, y con Isaac, ¿no? Un equipo raro, con Jesús Navas, con Ramos, bueno, con Nilan, ¿no? Porque el portero que no estaba jugando mucho, que estaba jugando más el otro portero. Bueno, yo que sé qué equipo te puedes encontrar, ¿no? Sassuna es una caja sorpresas. Y yo confío en que le demos un poco continuidad hasta la buena primera parte del otro día. Que seamos tratados de salir bastante... Es importante, por lo menos, proponer, sobre todo por fuera, tanto con Mojica como con Rubén Peña. Y vamos a ver si Iker Muñoz se marca otro buen partido. Y si esa dupla de Budimir y Raúl, pues se afianza un poco, ¿no? Yo no sé qué esperar, porque esta es una escena tan irregular que podemos ganar, perder con cierta facilidad, o no sé. Para mí, todo lo que sea puntuar fuera de casa será bueno. Vamos a ver si somos capaces, sobre todo, de no encajar. Gol a balón parado, muy importante. Corner, ahí tenemos esa laguna. Y vamos a ver si somos capaces también de generar por fuera. Y que Budimir vuelva a marcar, que hace bastante que no mete, ¿no? Expectativas altas. Un anillo aquí, un poco de envidia cuando estará en Sevilla, pero con muchas ganas de ver a Osuna. Y si ya hoy somos capaces de sacar algo bueno y ganar, pues ya empezaremos a mirar las cosas con otra actitud y con otro positivismo. Venga, nos vamos a ver qué pasa. A Osuna. Opa, chavalada, aquí, delante de la monumental. Hoy no hay sagar, hoy hay monumental. Ahí estamos, vamos a ver el partido. Bueno, pues en una sociedad. Teníamos hoy un evento de amigos. Una padrilla, comídica y después de comer al fútbol. Y ahora vamos a ver este Sevilla o Osasuna. Un partido que puede marcar un poco, ¿no? Sobre todo si ganamos. Sí, si queremos un mes para arriba. Porque para abajo yo creo que ya, bueno, empate del Cádiz, derrota del Celta. Una semana opusa. Sí, movida, movida. Vamos a hablarla en la tertulia. Sí, eso lo vamos a dejar. El tema saldos y rebajas lo vamos a dejar. Yo creo que, entre otras cosas, creo que Yaguba ha encontrado un once, una forma de jugar. Y ha dicho este, este y este. Quizás se puedan sobrar. Quizás hay que aligerar matía. Quizás hace falta dinero. Sobre todo. Una competición. Un poco todo, ¿no? Yo creo que es verdad que una temporada prevista, tres competiciones, sobre todo tres, ¿no? Porque la Supercopa es verdad que era más cortita. Pero lo demás se preveía un poquito más larga. Y ahora, y lo que dices, un poquito el parné que en sueldos y salarios, no solo en la plantilla. Se van muchos, ¿eh? No solo en plantilla. Creo que esto que quede claro, no solo en plantilla. Bueno, pues ahí estamos. Y ahora, pues a ver este Sevilla. O sea, es una. ¿Eh? En el, después del Sevilla, ese varapalo un poco. Bueno, varapalo yo creo que esperado también en Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Bueno, en Sevilla un poco de varapalo en varapalo. Un equipo que tenía aspiraciones que empezó, no olvidemos, esta temporada jugando la Champions. Que no consiguió clasificarse, ni siquiera paró para Ligue, porque quedó cuarto de grupo, me parece. Correcto, correcto. Tres entrenadores. Si hoy pierde Kike Sánchez Flores, igual, no sé si irá para el cuarto. Está ahí a la cuerda floja. Racky Pich, que parece ser que ya se ha ido al área, la gente que ha ido a volar. Y una oportunidad yo creo que bastante bonita para sacar. Le preguntaban, ¿qué ahora la gente puede esperar de Osasuna? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues hacer una bonita segunda vuelta y ver hasta dónde podemos llegar. Y para hoy, para eso, pues hoy es un partido importante. Ya para, yo creo definitivamente ya, dejar a un equipo absolutamente descartado como el Sevilla. Y luego pues acercarnos a unas posiciones. El Kadi, que hoy ha empatado contra el Leite también, que es el que marca el descenso, el Kadi. Si sacas más puntos. Yo creo que hay que empezar a mirar para arriba. Oh, correcto. Ojalá veamos unos Osasuna que más propositivo que reactivo, ¿no? Como viene diciendo, le gusta decir a Yagobo últimamente. Claro, le gusta decir cuando propone. Cuando lo propone. Veremos. Yo creo que la idea parece clara después de la supercopa y es tres centrales. Sí, correcto. Repite alineación. No decimos el hombre, pues el mismo absolutamente que con el Getafe. Sí, el problema ya no es solo repetir hombres, sino la idea. Es actitud, correcto. Pero es claro, si tú en fase defensiva quieres defender con cinco y en fase ofensiva atacar con tres centrales, es una cosa. Si quieres que tanto en fase ofensiva como en fase ofensiva jugar con cinco nos costará más llegar arriba, ¿no? Ojalá, ojalá veamos unos Osasuna como vimos el otro día, sobre todo en la primera parte con el Getafe. Contra un Sevilla con urgencias. Contra un Sevilla que si yo creo que si hacemos un partido que les hagamos dudar, que vayamos de inicio fuertes a la presión, que si provocamos fallos, yo creo que va a haber nervios en nervión. Nunca mejor dicho. Pierde la semana pasada 5-1 contra Girona y el jueves queda eliminado en Copa contra el Atlético de Madrid. Así que nada, chicos. Muchas dudas, ¿no? Sí. En el equipo es para ese, muchas dudas. Muchas dudas. También un 5-3-2 bastante claro. Bueno, no he visto la relación el otro día. Lo he visto bastante. Yo creo que está claro que va a ser un... El otro día en Madrid contra el Atlético sacó tres centrales. Yo creo que, repito. Realmente, tú ves a un Sergio Ramos que ya no está pasta rollos. Pues repite ese 5-3-2 también. Digamos dos esquemas espejo. Ojalá, como digo, yo creo que esa es una... La clave es cómo salgamos. Yo creo que si vamos a por ellos y les hacemos dudar, van a empezar los nervios ahí en nervión. Ojalá sea... Decimos rápidamente la animación. Sergio Herrera en portería. Los centrales. Juan Cruz por izquierda, por el centro. David García. Catena, o seguramente Catena por el centro. David García por derecha. Mojica y Rubén Peña. Por delante ellos, Iker Muñoz con Pablo Ibañez y Moy. Y arriba, Raúl García de Aro. Y ante Udimi, repite otra vez que esa dupla de delanteros, que no nos fue mal el otro día. Insistimos, lo importante, la actitud. Cómo salga el equipo, intentar ir a por ellos. Y luego la sensación que te queda en el banquillo. Te queda en el banquillo. Gente como Aymar. Gente como Monca. Correcto. Gente como Rubén García. Gente como Areso. Correcto. Areso. A mí me ha sorprendido lo de Areso. Yo pensaba que hoy Areso iba a ser titular. Pues bueno, Rubén Peña, como hemos dicho, es el oyer de Mendil Ibar. Lo saca hasta de media punta. Entonces, pues bueno. Pero bueno, no estuvo mal. Es verdad que... Si cuentas 60 minutos, Rubén Peña te da bien. Bueno, pues veremos. A ver, ojalá lleguemos a esos últimos minutos con la opción de que Rubén Areso les haga más daño todavía si cabe. Así que nada chicos, lo comentamos al descanso y luego al final. A por ellos. A por ellos, Rojo. Bueno, pues que quieres que te diga otra vez la misma película. Otra vez. Entonces va a ser una blandito, tristón, que sale a especular, que sale a ver qué pasa. Bueno, ya veremos y eso, alguna cosa. Ya sé. Un equipo que no tiene nada ni va a ninguna parte. Con unos defensas, Catena. Vaya fichaje, Catena. Vaya rendimiento, vaya rendimiento, eh, Catena. Vaya rendimiento, vaya fortaleza, vaya contundencia. Madre mía. Es que, qué poco puedo decir. ¿A dónde vamos con esto? O sea, quiero decir. ¿Qué es lo que queremos hacer? Meter centros con Mojica, que no centra otro fichaje. Mojica. Raúl García. No ganamos un duelo, no le ponemos intensidad. Un chaval que estaba jugando hace dos meses o un mes en primera red, le da un baño a todos de intensidad, de ganas, de fuerza. No sé, no sé qué es lo que quiere este Yagoba, no quiero saber qué es lo que quiere Asuna. No sé. La diferencia entre el otro día y hoy es la intensidad, ganar duelos individuales, salir a presionar con fuerza. Nos ha salido muy adelantado, es verdad, con los jugadores muy adelante, pero sin ninguna intensidad arriba, sin ninguna mordiente. No sé, con este nivel de flacidez y de dejadez y de triste. Triste un Sevilla ramplón, con un chavalín ahí arriba que nos vuelve locos a todos. Y ya está. Y luego te deja la pelota para que no hagas nada, absolutamente nada. Un tiro de Demoy Gómez bastante bueno. Ni lo demás, nada. Egil Muñoz no es el mismo del otro día. Evidentemente no tiene el mismo espacio. Rubén Peña no entra. Pablo Ibáñez, pues bueno. La pelota ya tuvo un buen día, pero bueno, sus carencias, ¿no? Y si no salimos a morder, si no salimos a presionar, pues una no tiene fútbol, no tiene calidad. Y así es muy difícil. Así es muy difícil. Y si encima la defensa es la verbena de la paloma, pues así es difícil, claro. Es difícil. Y ahora, bueno, vamos a ver si intentamos hacer el aliño torero. Contra un Sevilla que está en puestos de descenso, compactado a puntos de descenso. Otro papelón, otro papelón. Pero bueno, a los que les parece todo bien, pues nada. Que sigan aplaudiendo. A mí este equipo me produce bastante lastimica. La falta de ganas, la falta de potencia, la falta de intensidad, salvo momentos determinados. Y ahora la segunda parte igual le echan más ganas o le echan más. Pero esto no transmite, no transmite nada. Podrás ganar o podrás perder. Pero salir así, a pasearte. Bueno, que luego dicen que soy negativo. Venga, todo maravilloso, todo muy bien. Y lo hemos hecho francamente bien la primera parte. Un gusto. Venga, a pasear. Bueno chicos, se acabó la primera parte. Seguimos aquí. Viendo el partido. Partido de 0-0, ¿no? Clarísimo. Yo creo que sí. Pero bueno. Se ha hecho un poquito más que a nosotros, ¿eh? Sí, la verdad es que Sergio nos ha salvado la primera de esa también del chaval que ha metido el gol. Isaac. Isaac. Isaac es un tipo que está metiendo bastantes goles. Sí, sí, muchos goles. Resulta que no está el elegido. Resulta que parece ser que Rafa Mir se quiere ir. Ha sacado a este chico de la cantera y contra el Getafe creo que ha metido dos goles. Correcto. El otro día perdieron 5-1 contra el Girona. Pero metió el gol. Y hoy, de momento, el 1-0 también. Que ya había tenido una. Insistimos que la ha sacado muy bien. Sergio le hace la misma pirulilla muy parecida a Catena. Catena blandito. Entre las dos acciones, para mí, blandito. No, muy blando. Para ti no. Muy blando. Es verdad que es un saque de banda protesta de Agoba porque igual has sacado. Gili protesta. Quiero decir, creo que tenemos que estar más intensos en ese tipo de jugadas porque si no, pues pasa lo que pasa. Al final, 1-0. Y un equipo, o sea, es una bien plantado. Es verdad que no hemos sufrido porque Sevilla, es verdad que generando juego es muy parecido a nosotros. Le genera muy poquito. Nosotros más balón, yo creo que sí, que tal. Pero nos falta mucho. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Yo creo que el equipo en algunos momentos ha precipitado. Yo creo que una vez que Sevilla se pone por delante, no pasa nada por tener el balón. No pasa nada por estar tranquilo. No pasa nada por moverla. Cuanto más la mueves, más posibilidades hay de que el equipo. Sí, hemos visto balones largos sin tonizón. Sintonizón. Controlar de perder. Controlar del equipo con tres centrales, además que van muy bien por arriba. Tanto Badé, como Sergio Ramos, como Marcao. Y ahí es muy difícil. Entonces tenemos que intentar. Lo que hay que hacer es mover el balón, tenerlo de lado a lado, aunque sea de manera lenta, y hacerles a ellos correr, hacer que se muevan. Correcto. Intentar crear algo más. Pueblo en directo a Raúl o a Bulli. Porque no hemos conseguido nada. No nos ha faltado crear peligro. Sí, no hemos creado absolutamente nada. Y lo que decimos, un partido de 0-0 que por una jugada, insisto, de... Pues eso, un saque de anda con... Con un error clamoroso de... Blandito. De Tatela, hay que decirlo. No pasa nada. Sí, correcto. Que no se adelanta, que tal. Hacen medio daño. Ni le pone el cuerpo ni le pone nada. Va y no va, pues al final el 1-0. Así que nada, veremos a ver la segunda parte. Yo creo que el equipo, como dice Cacho, tenemos... Porque el Sevilla, además, es que no está proponiendo nada. Es que no está teniendo ni la bola. O sea, es muy poquito. Muy poquito, entonces. O sea, y si haces alguna cosita, habrá quitos en el que juegan. Hay que intentar hacer ahí un esfuerzo, ¿no? Correcto. Lo dijo Yagoba en rueda de prensa hace dos semanas. No es lo mismo, Juan. La línea de 5, con dos laterales muy ofensivos que muy defensivos. Y hoy... Sí, muy poquito. Hemos visto un poquito. Cuando dice, con 5 en fuerza se puede ser reactivo o activo. Creo que estamos siendo reactivos. Sí, muy reactivos. A ver qué hacen ellos. A Mójica lo hemos visto muy poquito. A Rubén Peña es verdad que lo hemos visto un poquito más. Pero porque el hombre... Ya lo estamos viendo por una hora la... Sí, la jugada del gol. La jugada del gol, un saque de banda que le cae directamente al Chabal. Sí, sí. Le hace un caño a Catena que es absolutamente... Que está absolutamente flojo. Y la pone muy bien. Ser Herrera no se tira aquí un poquito la estatua. Pero bueno, tampoco tenía mucho más que hacer. Esa es la verdad, ¿no? Sí, tenemos que... Tenemos que mejorar. Sí, mejorar mucho. Y luego... Perdón, amigo. Me lo decía ya con la prensa. Chico, estamos a nivel del descenso. Pero no hay miedo. Vamos a intentar mirar para arriba. Claro, claro. Es que si sacamos un empate de Sevilla, pues bueno, sacamos un empate. Pero nos quedamos entre comillas igual. Ahora estamos viendo el resumen del Cádiz-Aleti. Que el Cádiz es el que marca el descenso. Que ha empatado. Pero joder, tenemos que... Vamos a intentar ser más ambiciosos. Eso es, yo creo que nos está faltando un poquito de ambición. Demasiado, como decimos, reactivos. Es verdad que tenemos ahora mismo un banquillo. Lo hablamos, yo creo que antes del principio. De estar Castorro, de estar eso. Donde está Aymar, donde está Monca. Donde está Rubén García. Lo de EGT que puede aportar muchas cosas. Yo creo que sí. Me gusta Iker, me gusta Pablo Ibáñez. Pero lo que no entiendo tanto es que desde la defensa, desde atrás... Tanto pelotazo. Se fue tanto pelotazo. Ojalá mejoremos la segunda parte. Porque si no, esto evidentemente está en chino con 1-0. Así que tenemos evidentemente que mejorar. Ellos también piensan que conforme el paso del minuto se van a ir más atrás. Es un equipo muy necesitado. Porque Sevilla no va a proponer mucho más. No ha propuesto nada. Nada. Y ahora va a proponer nada coma nada. O sea que lo que pasa es que creo que depende más de nosotros que de ellos. Así que ojalá veamos una zona que queramos de verdad ir a por ellos. Vídeo del jefecito. Me imagino mirándose el marobe. Ahora lo veremos. Venga, chavales. Comentamos luego. Chao. Bueno. Punto. Buen punto. He visto el desbarajuste y el desastre de la primera parte. Un punto más que aceptable. Aunque tal y como ha acabado el partido la sensación de que quizá hasta podríamos haber acabado ganando. Si alguien ha tenido opciones de ganar el partido final así os asunda. Hemos ajustado un poquito mejor la segunda parte. Le hemos dejado al Sevilla un poquito más encerrado. Hemos sido capaces de controlar el centro del campo. De tener un poquito más de agresividad. De no perder todos los duelos. Y bueno, se ha igualado un poco el partido. Por lo menos ellos no nos generaban demasiados problemas. Y en un córner, pues bueno, pues otra vez nuestro santo, eh, Budimir. Pues hay un medio centro chut de David García. Vamos a pensar que es asistencia. Pues está muy listo. Mete el pie. Y nos va, pues tranquilidad. Es decir, a partir de ese momento en Sevilla ha entrado un poquito más en pánico. Ha tenido que cambiar el plan. Ha sacado dos puntas. Y ahí creo que se ha desajustado mucho más en Sevilla, ¿no? Y encima la expulsión de Suso justa, justísima. Creo que, pues bueno, que nos ha dejado ahí ese puntito de que quizá hay alguna ahí de Aymar. De Aymar ese que se chuta en alguna ocasión. Bueno, bueno, eso es una que no sé por qué es tan tímido en alguna fase del partido. No tenemos nada que perder. Estamos ahí en mitad de la tabla. Ni diez de arriba, diez de abajo. Vamos a soñar. Si es gratis soñar, no pasa nada. Es muy difícil. Seguramente no nos dé por alcanzar los de arriba. Pero es muy difícil que los de abajo nos cojan. Entonces, salgamos a jugar con otra... No sé cómo explicarlo. Pero con muchos más sueltos, ¿no? No tan preocupados de minimizar siempre al equipo rival. Salgamos de primer minuto a presionar, a darle... A intentar ser protagonistas, ¿no? La semana que viene, miércoles, tenemos ahí un partido, un comodín extra. Es verdad que es el Barcelona. Y es verdad que el Barcelona está en un momento tan complicado que lo lógico es que te goleen, ¿no? Pero, joder, no tenemos nada que perder. Seamos agresivos, propongamos. Y si perdemos, perdemos, ¿no? Pero yo creo que estamos en un punto de la temporada donde tenemos prácticamente la salvación hecha. Con unos cuantos partidos en casa ahora bastante asequibles. Que creo que se pueden sacar adelante, por lo menos varios de ellos. Después ponen 33, 34 puntos a falta de la mitad o más de la segunda vuelta. Joder, no tenemos nada que perder. Sigamos jugando con tranquilidad. Quitémoslo la presión. Bueno, el mayor objetivo que es salvarse ya está. Y a partir de ahí vamos a intentar dar algo más que creo que este equipo tiene, ¿no? Bueno, yo creo que al final, en general, podemos estar contentos viendo el desastre de la primera parte. Así que empatar en Sevilla siempre es un punto positivo. Además, creo que, si no recuerdo mal, le he acertado a la porra. Y ya van dos. Así que vamos a ver qué pasa en el Barcelona en un momento. Vamos a terminar este punto. Que he visto cómo ha ido el primer tiempo y la verdad que me esperaba bastante menos de lo que hemos conseguido. Así que dentro de lo que cabe, alegría. Un puntito, punto fuera de casa, siempre bueno. Así que nada, buena segunda parte. A por ellos, a por el Barça. Cómo me gustaría ganar ese partido. O por lo menos fastidiarles un poco más, ¿no? Alfarza de las palancas. Venga, a pasaros una. Enhorabuena, un buen punto. Mejoría enorme en la segunda parte. Y nos vamos. Viendo rojo. Dios. Bueno, chicos, final en el Pizjuán. Empate a uno. Bueno, visto lo visto la B aparte, creo que buen resultado, buen punto. Hacerlo mejor, si cabe, el domingo aquí contra el Celta. Domingo 4 y cuarto. En cambio de partido. Tenemos en medio ese partido aplazado contra el Barça. Que ya sería la hostia ir a ganarlo. Porque vamos a seguir, pase lo que pase. Bueno, tenemos que ir sin miedo. A 10 del descenso. Yo creo que un partido de este nuevo sistema que lleva usando ya Ova desde la Supercopa. Lo usó el otro día contra el Zetaxe. Y hoy lo ha gustado usar esos tres centrales. Creo que ha dado buen resultado. O sea, nos hemos ido a un oce a la descanso. Con una jugada en la que Catena ha estado muy poco afortunado. Pero el Sevilla no ha creado mucho más. Y creo que a partir de ahí, sobre todo el segundo tiempo. Hemos sido claros dominadores del partido. Claros dominadores. Ahí ha llegado esa jugada, ese balón parado. Que se acabó y peina bien Budi. Y David la vuelve a meter ahí. Yo creo que un centro chut. Y Budi... Pues eso, lo que es el delantero diario. De golitos. Pues golito. Y ahí va a 10 a la cazuela. Empate a uno. Y a partir de ahí sí que ya hemos visto... Bueno, se han empezado a oír música de viento en el Pizjuán. Y bueno, Sevilla empezaba a ponerse nervioso. Y ahí yo creo que Osasuna sí que ha dado un paso adelante. Ha tenido mucho más el balón. La segunda parte. El dato de posesión no sé cuál será. No lo estamos viendo. Lleva ahí un tiempo mirando y no lo estamos viendo. Pero bueno, y da igual la posesión. O sea, a nivel ocasiones... Es verdad que ahora estoy viendo un remate que le han hecho... Sí, al final en un barrio parado. O sea, con el pie. Sí, la única más. No, creo que Osasuna ha querido tener más el balón. Lo ha tenido. Hemos conseguido empatar. Después del empate... Creo que hemos sido superiores al Sevilla. Y además... Sin crear demasiado... Pero bueno, creo que fue un buen concepto. Nos hemos intentado... Algunas veces nos hemos precipitado, pero en general moviendo un poco, queriendo balón, moviendo de lado a lado, intentando... Y ahí ha habido una ocasión, buen tiro de Aymar Oroz de fuera del área, en una buena triangulación del equipo. Al final un mal despeje de Pedrosa, que lo deja ahí en el borde del área. Ha habido esa jugada, ¿no? Esa expulsión de... De Suso. De Suso. Sí. Rigurosa. Rigurosa. Para mí, rigurosa. Los entrenadores, veremos a ver qué dicen. Pero bueno, creo que el punto es merecido. Creo que Osasuna al segundo tiempo ha sido superior. Sí, yo creo que el punto... Creo que un punto fuera de casa es importante. Y ojalá contra el Barça... No está... Veamos un equipo sin complejos, ¿no? Creo que va a haber cambios, ¿eh? Sí, sí. Porque ahora tenemos... Y creo que será la última semana. Seguramente que tengamos ahí... No limpia, ¿no? Como dice Iagova. Porque tenemos ese partido aplazado contra el Barça. Bueno, pues ojalá veamos... Insisto, porque pase lo que pase, seguiremos a 10 del descenso. Creo que tal y como está el Barça, queremos ver un Osasuna un poquito más de lo que vimos en Arabia. Yo creo que ahí tenemos que venir un poquito más para arriba. Sí. Y es la ocasión. Sí, sí. De sumar tres. Nuestro día a día es mantenernos. Y nuestro día a día es estar en primera división. Por supuesto. Pero... Pero, joder, cuando estás un décimo en la tabla, pues no pasaba por mirar para arriba. Insisto, que es que es un partido que no... Lo único que puedo hacer es acercarte a los puestos de arriba, porque de los de abajo te va a dejar igual. Entonces creo que hay que ser valientes. Y contra un Barça, como vimos ayer, que un equipo que le presiona, que le sale a la contra con rapidez, que es valiente, le crea tantos problemas, creo que tenemos que proponer un poquito más que en Arabia. Entonces, bueno, chavales, yo contento. Bueno, yo también. Sí, sí, sí. Bueno, contentos con el punto de hoy, sobre todo viendo lo que se había visto. Fuera de casa, siempre es bueno. En el Sánchez y Juan contra el Sevilla, aunque no esté en buen estado, siempre es bueno. Bueno, y ojalá el equipo vaya, esta idea de los tres centrales vaya adquiriendo... ¿Por qué no vamos a poder sumar esa primera mano que ha salido Sergio Herrera también? Porque Isaac le ha hecho un para a Catena, que hay que hacerse las mirar. Sí, sí, hay que hacerse las mirar. Pues nada, chicos, buen punto. A ver si subamos seis esta semana. ¿Por qué no? ¿Os imagináis si acaba esta semana con 32 puntos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por lo menos vamos a intentarlo. Yo creo que no quede por intentarlo. Es momento de empezar a mirar para abajo. Correcto, así que chavales... Me da mucho tiempo mirando para abajo. Sí, empate a uno. Analizaremos en la tertulia... Analizaremos eso y muchas cositas. Sí, 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 a mí... Pero de momento, pues oye, puntito del Pizjuán y tal y como iba la cosa, ni tan mal. Ni tan mal, igual de Budi que lleva 10. Correcto, igual de Budi que lleva 10. Así que, datazo de Budi. Chavales, nos vemos. A ver qué dice Diego, va. Chao. 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 Chao.